Y bueno mis chicas, pues estoy aquí de nuevo porque hubieron varias quejas en el video anterior que porque no dejé cargar bien el tabulador y no sé qué. Para no... o más bien para evitarme problemas decidí volver a hacer el sorteo. Ahora sí, que sea legal. Disculpen los ruidos pero mis vecinitos están jugando en la calle con sus juguetes todavía. Y vean, por acá aparecen las quejas. De algunas chicas, incluso que me escribieron hasta en Facebook. Pero bueno, esa ya es otra historia. Voy a copiar ahorita mismo el link de mi video. Y disculpen si hago algunas pausas o así porque mis perritos empiezan a ladrar y de repente no se escucha ya nada. Me voy a ir aquí a la página de Sandra Cires. Voy a hacer un acercamiento. Voy a pegar el link del video. Y voy a darle click aquí. Mientras yo doy click aquí, la página va a contar los comentarios que hubieron en el video. Muchísimas gracias a todos los comentarios o más bien a todas las chicas que participaron. Voy a sellar estas... voy a quitar estas pestañas porque me traban el programa. No se puede. Sigue cargando. Aquí me aparece que sigue cargando. Y voy a esperar a que me arroje el resultado final. Qué son... cuántos comentarios fueron. Mi internet está un poquito lento, la verdad. Aquí dice que fueron 310 comentarios. Hace ratito me parece que eran 309. Pero si alguien acaba de ir a dejar su comentario ahí, no lo voy a contabilizar. Porque dije que el sorteo se cerraba el día de ayer. Entonces vamos a darle click aquí. Y aquí nos sale a nuestra ganadora. Es Arely Flores. Dice... Ojalá pueda ganarlo ya que todos los productos que utiliza siempre son muy buenos y me gustaría probarlos. Es de la Ciudad de México. Muchísimas gracias Arely. De verdad, felicidades por haber ganado este sorteo. Y mis chicas, pues tenía que volver a hacerlo porque si no se me iba a hacer un revuelo ahí en el video anterior. Y le pido una enorme disculpa a Mónica Aragón que fue la primera ganadora o no ganadora. Porque hubo un error al parecer en el sorteo o en el video pasado. Les pido una disculpa enorme. De verdad, tengo una pena con ustedes que no me la aguanto. Pero bueno, siempre es mejor rectificar las cosas. Y aquí me tienen otra vez. Y mis chicas, las que no ganaron, no se preocupen. En febrero voy a estar haciendo otro sorteo para el 14 de febrero. Así es que están al pendiente. Y bueno, mis amores, nos vemos en un nuevo video. Felicidades a la ganadora. Por favor, mándame mensajito por Facebook o Instagram. Bye.